Las comunicaciones en un congreso suponen una oportunidad para compartir y mostrar a la comunidad científica y profesional del ámbito en el que nos desenvolvemos, que en nuestro caso es el ocio educativo y la acción sociocultural, un estudio de campo, una investigación, una intervención que estamos realizando. Es mucha información para compartir en muy poco tiempo y por ello es importante tener en cuenta estos tres aspectos. En primer lugar, hacer una buena selección de la información para dar los datos justos y necesarios. En segundo lugar, estructurar bien esta información de manera que nuestra presentación tenga un inicio, un desarrollo y un cierre. Y por último, practicarla mucho antes del día de la presentación en el congreso para ceñirnos al tiempo que nos han dado y para asegurarnos que el mensaje que queremos trasladar realmente aporta valor. Al fin y al cabo, lo importante son los resultados y las conclusiones que hemos sacado en nuestra experiencia para que otras personas y equipos puedan aprovecharla y puedan continuar construyendo conocimiento basado en la evidencia.